Pero el fútbol gana, y ahí está entrando nuevamente a la cancha el jugador Rubén Sosa, detrás de él está atrasante Ahí está, hay un cambio, hay un cambio en el equipo uruguayo Hay un morenito ahí Hay un cambio en el equipo uruguayo Vamos a ver, Carlos Puede ser Peña, puede ser Peña Peña que es un medio campista Puede ser Peña para reforzar la media cancha Que había dudas entre el Chueco y el precisamente Ahí viene Alzamendi el goleador ¿Cómo le han dado cámara a Alzamendi ahora? Sí Muchísima cámara Ahora, Uruguay tiene adelante tres hombres de mucha importancia Francesco, Alzamendi y Rubén Sosa Tienen mucho oficio, son rápidos, valientes Y cualquiera de los tres además sabe irse abajo, venir, ahí está Alzamendi y Rubén Sosa Que saben subir y bajar continuamente Lázaro, ¿y qué manera de producir jugadores Uruguay? A pesar de que vende jugadores Sigue vendiendo y ser tan chiquito ese país Pero, ¿cómo produce buenos jugadores? Hay una renovación total y una gran diferencia Entre el Uruguay que estuvo en México 86 Y ahí tenemos 5 o 6 jugadores nuevos Después de la carne, de las carnes que envían sus frigoríficos a Europa El segundo renglón de exportación uruguaya deben ser los futbolistas Carne de cañón para las tribunas de todo el universo del fútbol Ahí el equipo argentino no acaba de entrar a la cancha Bilardo debe estar preocupado Hasta el último momento dándoles indicaciones Y hablando de buenos productos Ese número 10 Sabes que el número 10 en el fútbol se diferencia mucho El número 10 del boxeo El número 10 del boxeo es el último en ranking El día en el fútbol es el primer Exactamente Ahora, Francesco tiene una enorme ventaja Lo estábamos señalando aquí en el intermedio Está jugando en la cancha En donde cumplió una de las más importantes Campañas de subida futbolística Acaso la más importante Cuando jugó con River Quedó campeón Quedó máximo anetrador Quedó el mejor futbolista de América Que yo le entregue la placa Y naturalmente Volver ahí Al terreno de su éxito Ahí en donde él Para él es un gran apoyo Incluso la gente de River Está mucha gente Está con él todavía Hasta ahora salen los argentinos Recién ahora Para decirlo en argentino A ojo a ver qué cambió Ha debido ser larga y dura La filípica De Bilardo a sus jugadores En Los Camerinos Vamos a ver Hasta ahora no hay caras Nuevas Funes, sí Funes Funes Efectivamente Entró Funes Entró Funes Vamos a ver quién se queda en la caseta El número 7 Funes Gilberto Hermano del que juega en el Caracas Y por cierto, muy bien Ahí lo tienen Funes El potro le llaman El potro Funes Sí Vamos a ver quién se queda en la caseta Debe ser Percudan 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 Porque era el hombre Que estaba fallando Por esa parte izquierda No he visto tampoco a Tapias Sin embargo Ahí está Tapias Ahí está Tapias O sea, se quedó Percudan En la caseta Canilla ¿Lo han visto? Sí Me pareció ver la cabellera Flotando Plameando al aire Él hizo un cambio Lógico Que no responda Es diferente Ya es diferente Ahí tenemos a Canilla El camarógrafo nos escuchó Y ahí nos muestra la efigie De Canilla Se puso la pelota en movimiento Etapa complementaria Juego a muerte Y cualquiera de estos dos equipos Que avance a la final Ya está garantizada Una final A todo tren Frente al iconoclasta Fútbol chileno Que dejó en la cuneta A Brasil Y luego a Colombia Los dos equipos Que mostraron El fútbol Más virtuoso De esta Copa América Atacando a Argentina De izquierda a derecha Este es el Checho Batista Va avanzando el barbudo Ahí tenemos a Funes Funes Se quedó Percudani En la caseta Atacando a Argentina Mayor Penetración Se las promete Bilardo Con la inclusión de Funes Pero va cortando De momento El número 5 Saldaña Pinto Saldaña Lucha en el centro El número 11 Sosa Gana Argentina El Checho Hay Faol Canilla Luchando con el número 11 Sosa El Faol es a favor De la Argentina Tiene a Ruggeri De cerca La pelota Se la envía A Justi Justi a Maradona Bastante retrasado Pelota Atención Ataca ahora por la derecha Cuchufo Cortó bien El jugador El volante Uruguayo Y envió la pelota Fuera por la banda Primeros minutos De la etapa complementaria Vence Uruguay A la Argentina Este es Cuchufo Un jugador polifuncional O polivalente Como quieran Que está continuamente Recorriéndose las canchas Por los flancos Y aportando mucho En la conducción De la pelota De la defensa Al ataque Por parte de Argentina Domina Argentina Atención Este es Ruggeri Que se suma al ataque Recibió de Funes Iba a conectar de cabeza Corta El jugador Ultrasante Complementa la acción El número 16 Bengochea Oh Hay un error Olarte Que centra Atención Cabezazo defensivo Detrasante El número 4 Que va regresando A su demarcación Saque de banda Lo va a hacer efectivo Olarte Cochea Se apoya en Maradona Maradona Hace una finta Atención No puede con la marca Detrasante Pelota retrasada Mete la pierna Bengochea El último en tocarla Fue Canilla El argentino Que estaba en estos momentos En la pista atlética Y el saque corresponde Al equipo charrúa Al equipo oriental Pelota alta Salta el Checho Salta también el jugador uruguayo El rebote lo toma Olarte Cochea atrás Olarte Cochea toca bonito Hacia la izquierda Domina Argentina Por ese costado Pero está ahí Metiendo pierna fuerte El número 8 El jugador Matosas Va a sacar a Uruguay El hijo de Roberto Matosas La legendaria figura uruguaya Del Peñarol Del River De Buenos Aires Y de la selección Uruguaya Que deslumbró A varios públicos Especialmente en el Mundial De Londres Viene atacando Uruguay En solitario Atención por la derecha Por la derecha Va a hacer conexión Se quedó estelando La Francesco Lee En el centro Del ataque Y tiene toda la ventaja El cuadro argentino Para salir jugando Con Justi Justi va tocando la pelota En el medio del terreno Se le aproxima El Checho Batista Lo va a habilitar Ahora viene Maradona Jugando Domina bien Busca Tapia Busca a Rugger Y quita bien Otra vez Maradona Está jugando Se quedó atrás Cuchufo Sigue avanzando Diego Armando Atención Va a picar Hace una finta Busca calidad por el centro La habilitación al centro El tiro desde afuera Del área Afuera Y el que disparó Fue Tapia Fue Tapia Tapia es el número 20 Un zurdo Neto El gol de Lenguechea Va retrocediendo Va retrocediendo la saga Uruguaya Va a cobrar Tapia La pelota del zurdito Mucha atención Toma la pelota Cobró rápidamente En corto Busca Justi Justi Se apoyó rápidamente En el Checho Buscan a Maradona Hay un despeje Complementa la acción Trazante por la izquierda Viene ahora el ataque Uruguayo En solitario Toda la ventaja Para Bravo El número 5 Impulsa la pelota Con pierna derecha Buscaba el ataque De Cuchufo Por ese sector Y Trazante Se apoya en su arquero Pereira Calienta a un uruguayo Ahí Si señores Vamos a ver Es el número 21 Creo Puede ser O Cere 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 Me pareció ver a Cere Y a Silva Da Silva Eduardo Eduardo Da Silva Bueno Otra vez Uruguay Atención Franchécoli Se mete Atención Alzamendi Islas con la mano Otra vez Alzamendi Otra vez Alzamendi La jugada otra vez Preciosa y bonita Sorprendiendo a la defensa Del equipo argentino Pero aquí muy bien Muy bien el arquero Y están protestando Los argentinos Que dicen que el juez de línea Tenía levantado la bandera Otra vez Ahí está Matosas El pibe Matosas Abrazando Miren la acción La habilitación Primero de Francescoli Pero que bien La jugada Y sobre todo Exacto Y sobre toda la manera Como salió Islas A achicar ahí Su arco Porque si no Era el segundo gol de Uruguay Tiro de esquina Contra el portal argentino Va a cobrar Sosa Pierna izquierda El área se convierte En un avispero Mucha atención Toma impulso El oriental Se queda corto Saltan dos hombres El que rechaza Escanilla Con cabeza fuerte Desde atrás Impulsa la pelota Domínguez Enviando directamente El número 14 Domínguez El lateral derecho Sobre la portería Del arquero Islas Argentina hace el gasto Pero Uruguay es el que lleva Más peligro con sus contraataques A pesar de que La apariencia De los uruguayos De haberse encerrado Pero siguen en punta Con Alza Mendi Que es muy 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 peligroso Y Rubén Sosa Y Sosa Tapia que está tratando De levantar su producción Alimentando más A los hombres de ataque Ahora ataca a Argentina Con tres hombres Y Uruguay Espera el contraataque Con Alza Mendi Casi siempre Alza Mendi Lleva el hilo Del juego ofensivo Uruguayo Pierde la pelota Contraataca Ruggeri Envía la pelota Adelantada Pica Picaba Funes Se quedó Canilla Canilla El melenudo Atacaba Y el árbitro Jacome Pita Falta peligrosísima A unos 10 metros De la línea frontal Del área Está gritando El arquero Pereira Cuidando la retranca Ahí está el hombre Ordenando Su muro Todavía no se Ahí está Todavía está Desvertebrado El muro Dos hombres Lo confeccionan El número 8 Matosas Está también Nelson Gutiérrez Vienen los argentinos A buscar el área Enérgicos pasos Del señor Jacome Que está corrigiendo La barrera Regresando Todo el Muro Uruguayo Todavía una reconvención Del Árbitro Ecuatoriano Va a pitar Cobró Maradona La pitó Atención Salta Canilla Se cruzaba Bien El número 5 Bien Despejando la pelota Y ataca Argentina Centro shoot Desde la izquierda Un hombre para el remate Otro para despejar Falló Ruggeri Porque Trasante Llegó primero Y felinamente Envió la pelota Con la cabeza Al córner Ahora cambió El sistema De ataque Argentina Está levantando Más la pelota Para buscar A Ruggeri Porque no A Brown Que puede sorprender Presión Argentina Trasante Se le ha levantado En la última línea Va Maradona A cobrar este córner Mucha atención Un hombre uruguayo Cuida el primer poste En el segundo poste Está parado Pereira Con los músculos En tensión Está rechazando La pelota Fuera Va a tomarla otra vez Argentina Retomando el ataque Con Tapia Avanza el zurdo Mucha atención Coloca por la izquierda El pase Viene avanzando Atención Bien Ruggeri Dejó un hombre A dos Se corre Pita desde el suelo Bien El central Pinto Saldaña Y otra vez va Multiplicándose Diego Armando Maradona Para sacar de banda Toca en corto Se la devolvieron Domina de pierna izquierda Va a levantar el centro Bonita la habilitación Tres uruguayos Contra tres argentinos En un palmo de terreno Perdió la acción Funes Ahora es el tal Contraataque uruguayo Que falla por milímetros En esa recepción De la pelota De Francesco Argentina Se arma con Ruggeri Toca Cuchufo Quiero decir Enviaba la pelota Corta a medias Uruguay El balón sale de banda Y es el Checho El que toca El que saca de banda Batista Batista Checho Batista Sergio Batista Sergio Daniel Que posiblemente firme Firme para el River Plate Este es Brown Brown cómodamente Iniciando este ataque Argentino Se quedó atrás Canilla Y deja que avance Ruggeri Buscaba habilitar a Tapias Lo encimaron Foul Foul sobre Maradona Batista lo estaban anunciando Para Independiente Foul sobre Maradona El señor Jacómez Sigue sin despeinarse Atención Fulgurante el ataque Por la derecha El Checho Batista El Canilla ¿Cómo se parecen? Canilla devuelve la pelota Una entrega muy comprometida Pero salva a medias El jugador argentino Desde atrás Ahí impulsando la pelota Atrasante A territorio Otra vez Argentino Va a buscarla El 9 Cuchufo Cuchufo la domina Busca terreno destapado Habilita al centro A Yusti Yusti A Ruggeri Otra vez la devuelve Yusti avanza El terreno izquierdo Está totalmente destapado Ahí va un hombre A la marca Matosa Se quedó La pelota Atención Para Funes Paul sobre Funes Fauleado Funes Gilberto El número 7 El otro Funes Maragona abraza su pelota Y viene para Otra oportunidad Aquí vemos la repetición Y va a haber tiro Ahí tenemos a Funes El hombre que provocó Esta falta Sumamente peligrosa Sobre el arco De Uruguay Argentina ahora está presionando ¿Sabes? Panchitos Efectivamente Tiene acorralado El equipo uruguayo Y esto puede ser También fatal Si los uruguayos Llegan Con claridad En un contraataque De esos que suelen hacer Argentina con Maradona Otra vez Y esta vez El remate De Ruggeri Llegó a las manos De Pereira Es la mejor forma Para llegar Por parte de Argentina Con Ruggeri Siempre Es como la cuarta Quinta vez Que cabecea ahí Solo Ante Pereira Pero esta es una Jugada auténtica De elaboración Ya la han hecho Tres o cuatro veces Exactamente igual Hay algo En realidad Luce una peragurullada Cualquier elogio Que tú le hagas a Maradona Pero es que es perfecto Otra vez Argentina Desbordando Atención Tapia Tapia La pared Falló Se defiende con todo El equipo uruguayo Está rearmándose Otra vez En un contraataque Alejando el peligro Al Zamendi Que pica Le quedan uno Otro zaguero Se coloca después Al Zamendi Se recompone Perfil derecho Para centrar Foul Sobre Al Zamendi Toquecito ahí Otro tiro También no Exento de peligro En diagonal Tarjeta amarilla Para Brown Tarjeta amarilla Para el central Campeón del mundo Parlamenta Francesco Lix Se toma Y entona Un mea culpa Tocándose Llevándose los nudillos Al pecho Jacome Parlamenta Ahora con los jugadores Uruguayos Ahí están Los argentinos Arreglando la barrera Que seguramente el señor Jacome Va a corregir En este momento Lo está haciendo Se retiran Los argentinos Va también Funes A colocarse en la paredilla Dos hombres Benguechea Y el número 15 El Chueco Perdomo Con perfil derecho Para patear Perdomo Que le pega la pelota Por debajo Y bien Islas conteniendo Junto a un palo Este es Perdomo 1 a 0 Vence el equipo uruguayo Transcurre el reloj Va saliendo Cuchufo Por debajo del portero El Checho Batista Iba a recibir de nuevo Se cruzaba Bengochea Desde atrás Fuerte Pinto Valsaldaña En la marca La envía lejana Tan lejana Que la recibió El arquero Argentino Islas Este es Tapias El zurdo Que está levantando Ligeramente su nivel de juego Vemos mayor presión ahora Y está preparándose El número 1 Roque Alfaro Roque Alfaro Y Argentina no desmaya Sigue otra vez Transitando una y otra vez En territorio uruguayo A un arte cochea del Vasco Que va regresando El fornido Volante de marca Argentina está presionando Está presionando mucho el juego Apurándolo demasiado Evidentemente Seguramente Tiene que apurarse Sería mejor El cambio con Sibiski Sibiski es más joven Y es más luchador Para un uruguay que se ha encerrado Alfaro es más veterano Pero no creo que tenga Las credenciales de Sibiski Claro Es posible Sí, cuidado Funes, Funes ¿Quién está para? Maradona está para rematar El centro Se prepara La pelota baña Maradona Una pierna de atrás Que venía Del jugador Funes Yusti, perdón Yusti, el 14 Yusti fue el hombre Que fue a rematar Pero le dio demasiado Maradona le está llamando La atención Sí Le está llamando la atención A Yusti El número 14 Ahí está Bien mis amigos Es posible Mi querido Lázaro Que sí, evidentemente Que los argentinos Estén poniendo Demasiado carne En el bracero Y que a la larga A fin de cuentas Este gasto físico Extraordinario En un partido Que se juega Bajo una Ustedes El sol Pero sin embargo La temperatura Ahora no debe estar Muy elevada De todos modos Alzamendi Alzamendi Toca Se quedó Foul Sobre El jugador Número 16 Vengo a echar Que el árbitro Por supuesto No pita No fue foul Yusti Pelota en el centro Domina Tapias Pierna zurda Bonita la acción Sobre el hombre Que se mete por la izquierda Ruggeri Se iba a escapar Lo faulearon Lo faulearon Y va a haber Tiro libre Sobre el arco Era Olartico Eché al hombre Que se metía Ahí está Domínguez Excusándose Tocando cariñosamente La mejilla Del argentino Va a colocar Maradona A la pelota Mucha atención Con impulso Va a obstruir El número 11 Yurrulleri Y Brown Los dos centrales Están en el área Uruguaya Listos para el remate También está subiendo El Checho Batista Hombre alto Se puede ir Pero ahí se le pega Matosas Como una segunda piel Cobra Maradona Salto alto Quita atrasante Devolvió la pelota Que regresa otra vez A predio Argentino Atención Salta de cabeza Un jugador uruguayo Domínguez Desviando la pelota Sobre la lateral Acude Olartico Eché a sacar de banda Argentina Desbordado Mucha atención Este es Cuchufo Levanta la pelota Atención Cortaba bien en el centro Nelson Gutiérrez Y está dominando ahora Alza Mendy La pierde otra vez Alza Mendy Que recupera Atención Pica un hombre desde atrás Para acompañarlo Sigue Alza Mendy La pelota había Traspuesto la raya Saque lateral Uruguay Aguantando el chaparrón Achicando pelotas Atrás En una defensa Que no ha hecho aguas Hasta ahora Se ha mantenido férrea Pero que está Temblando El piso está temblando Ante el ataque El que le lleva es Perdomo Perdomo Que también es zurdo Equivocada la pelota Sobre el jugador Funes Funes Dos fintas Dejó atrás a dos hombres Sigue tocando Pelota al centro No hay rematador Por la derecha Sale Domínguez Entraba un jugador argentino Olartico Echea Que va devolviéndose de espaldas Que pita Pita Faul La favora de Argentina Pita Faul Del número 3 Nelson Gutiérrez Que es el hombre Que es el que está reclamando Como capitán Faul De número 3 Uruguay no da ventaja Cuando ve que el hombre Se puede medio ir Y están fuera del área De las 18 Mete la pierna y falta Pero prefieren la falta Que pueda Inquietar el arco Que defiende Pereira Para cobrar Diego De aquí si puede cobrar directo Maradona Y Pereira Nervioso Bajo los tres palos Mucha tensión Vamos a ver Si lo cobra directo Brown está para el remate También Rugger Y otra vez la tiró Para el remate de cabeza El balón sale por la derecha Justi que lo toma Levanta la pelota Sale el arquero Muy bien Cómodamente La amarró al pecho Esta es Yuti Minuto Debemos estar Aproximadamente 16 minutos Ahí está Gracias Otra vez Cuchufo atrás Puede venir un segundo Contragolpe mortal Del Uruguay En un momento Crítico 1 a 0 1 a 0 Vence todavía Uruguay Partido caldeado Sin embargo Limpio En el sentido Que se juega Con mucho ardor Con mucha virilidad Pero todavía Pero todavía no hemos visto Ahí está el gol El pase fue muy parecido Al gol que marcó Argentina en la final Contra Alemania Al gol de Burruchaga También pero un poquito Más en costado Salió atrás Burruchaga Hay una devolución De Brown A Sarquero Islas Sale jugando otra vez Cuchufo por la derecha Pegadito a la raya Pegadito, pegadito Se devuelve Frena la acción Está jugando ahora con Yusti Yusti da un par de pasos Levanta la frente Va a habilitar al hombre Que se corría por la izquierda Ruggeri Va cortando Uruguay Atención Se va volando El número 10 Francescoli Por la derecha Por el centro Va a proyectar el centro Francescoli Inicia el amago La finta Pierde la pelota Que bien Checho Batista Ahora domina Es el vasco Lártico Chea Tapias Ruggeri Quiero decir Ruggeri viene avanzando Maradona Maradona toca por la izquierda Por la derecha El hombre que viene es Tapias Tapias Es un zurdo nato Se acomoda para hacer La habilitación a Maradona El Checho otra vez Desde atrás Batista Va a levantar La bomba Al centro del área Uruguaya Prefiere habilitar A Cuchufo Este Al jugador Funes El balón sale Vamos a ver Corner o saque de banda Funes forzó la jugada Trazante lo estaba marcando Saque lateral A favor de Uruguay Y a favor de Uruguay Además Si Saca El jugador Pinto Saldaña Otra vez Pinto Saldaña El despeje largo Bombeado Al centro Toca de cabeza Un jugador uruguayo Había falta Falta a favor de Argentina Sobre Yusti Se montó el jugador uruguayo Va a cobrar Tapias Y también Maradona Está por ahí los dos Por lo menos Dando a entender Se va Maradona al área Se queda Tapias También Yusti Brasito con bracito Los jugadores uruguayos Se retira Tapias Queda Yusti Ahí está la pelota Vuelve otra vez Yusti toma impulso Le levanta al área Atención Cabezazo defensivo De Pinto Saldaña Complementa la acción Contraataque uruguayo Se va Francesco Por la izquierda Corre a toda velocidad El jugador Ahí va a recibir la pelota Se escapó Va a ver gol Tiró No No ha entrado la pelota Sosa Y otra vez Venía también El número 7 Había levantado la bandera Es discutible Para mí no era Es discutible Para mí no era Y otra vez Samendi acompañando Ahí está la jugada Ahí podemos ver la jugada Está de atrás Sí Sí, sí Yo no vi tampoco Evidentemente Evidentemente Que pasa que no lo marcó Sí Fue de línea Había sentenciado Posición adelante Pero Argentina Está arriesgando Una estocada mortal Del Uruguay Porque tiene que ser así Claro pues Si no Si tiene que ser el gol No solamente la de atrás Esa es la ley del fútbol Aquí se impone algo Muy sencillo y cruel Lo mismo es uno que dos Claro Pero Uruguay está más claro Observe Domínguez Domínguez mete una pelota Rastrera Ras de piel Ras de piso Quiero decir Otra vez por la izquierda Otro hombre que se suma al ataque Frena la acción Pelota retrasada En el centro Domina Francescoli Otro jugador Era Matosa Viene también Domínguez Pelota por la derecha Atención Toquecito en corto Oh Estaba en fuera de juego Estaba en fuera de juego El jugador Uruguayo Y después le dieron al paso Si Sigue el 1-0 Olartico Chea El Checho Batista Avanza Sergio Daniel Batista Luchaba ahí Con Matosas Hay una chilena Balón que queda atrás Al hombre que se quedó Guardando la tranca El pestillo de la puerta Es Brown La levanta Cabezazo de Funes Hacia atrás La pelota queda finalmente Entrasante El número 4 Despeja Otro despeje argentino Otro despeje uruguayo Toma y daca La pelota queda Para Islas Isla saca rápidamente con la mano Y viene otra vez Argentina Atacando con Batista Sergio levanta la frente Va a habilitar por la derecha Salta Bonita peinada Atención Llega tarde El jugador Yusti Otro rechazo Otra vez Argentina Con la pelota Corta bien Uruguay Defendiéndose valientemente Cuchufo levanta la pelota Mano voluntaria El árbitro Jacome Del número 5 Pinto Saldaña Que pide disculpas al árbitro Tapia Canilla Canilla Se colaba Dime Carlito Uruguayo valiente Pero con mucha calidad Mucha Que para Maradona Lázaro Vamos a ver si aquí está el empate Que todo el mundo está esperando En ese estadio de Núñez ¿A qué altura estamos ahorita? Estamos aproximadamente 22 21 21 21 21 21 21 22 prácticamente Que bueno para Maradona Tenemos media hora de juego casi Ese es el lugar ideal para Diego Si y Maradona está frente a la pelota La barrera uruguaya Hasta el momento El equipo uruguayo Ha Respondido atrás Rapias otra vez Pero Rapias no creo Porque no tiene perfil derecho Y su pierna es La siniestra Y Maradona Maradona Que tira Atención a la puerta El balón se fue al córner La tocó El portero Pereira Vamos a ver Ahí venía Uy Ese era para adentro La tocó Pereira Con la mano extendida Entraba justito Justito La bola venía en dirección al palo Pero venía curviando Se cobró al primer poste Sacó la pelota La recupera Tapias Viene de zurda Atención Se prepara Justi Se la devolvió Entra Tapias Pau Escaparó tarjeta Porque el árbitro estaba ahí El árbitro estaba ahí Debe haber tarjeta Se colaba el hombre argentino Uruguay siempre recurre a esto Porque él prefiere Que el hombre se quede ahí Porque si no Puede haber el empate Pero se está mascando la anotación Bien Uruguay Y ahora hubo una zancadilla A leve Hay que decirlo Y el árbitro estaba ahí Ahí está todavía Sosa Discutiendo Enviando la barrera atrás Se coloca el mismo en la barrera Toma impulso Atención Pelota Para el remate Que sale desviado Ah que de portería Fue Ruggeri El que le dio mal Con la frente Vence Uruguay 1 a 0 Uruguay aguantando Las arremetidas Argentinas Ha montado Un andamio fuerte Con ladrillo Con cemento armado Con varillas fuertes De hierro Y el equipo argentino Hasta el momento No logra Romper esa muralla Pero sigue atacando Sin desmayo Con Batista Ducha intensamente Se la lleva al número 16 Vengo Echea Y otra Otra entrada brusca Que bien ha jugado Este hombre de la barba Ha marcado De zona Abajo Arriba Tocado Distribuido Está en todas partes Que barbaridad Y se va Ruggeri A situarse Atención En el área Uruguaya Tapias Tapias Envía la pelota Sobre Maradona Pica Maradona Lo ha fauleado Lo ha fauleado El jugador uruguayo Número 15 Perdomo Continuas faltas Ahora hay brusca Si bien no hay Fouls Que pudiésemos Calificar de brutales Por parte de la saga Charrúa Miren ustedes Como se abraza Una llave inglesa De Matosa Sobre el jugador Checho Batista Libre de marca De momento Por lo menos No tiene una marca Pegajosa Maradona Cobra Cuchufo Levanta la pelota Trampa de los seis Se quedaron dos argentinos La pelota se lucha Todavía en el Cielo raso Bien Despeje detrasante Balón fuera del área Atención Complementa a Domínguez Levanta la pelota El jugador argentino Checho La domina con calidad La devuelve por la izquierda El que está dominando Es Ruggeri Lucha con Domínguez Vuelve el balón Batista Centra Se queda corto La meten dentro del área Estaba preparado El gatillo de Maradona Contra Ataca Alza Mendi Se va a toda velocidad Se corre Descolgado De Salza Mendi Atención Corta Muy bien El jugador Batista Un coloso Un tremendo Vaya dar En el centro del terreno Falta a favor de Uruguay Un respiro Para el equipo oriental Lo que está haciendo Y Batista Es impresionante En la media cancha Ha sido el mejor De Argentina El mejor de Argentina Batista Ahí está otra vez Luchando como un jabalí Acosado por los cazadores Brown solo Va a buscarlo Va a acosarlo Un jugador uruguayo Balón que queda para Cuchufu En la marca viene otro hombre Ahí desde atrás Quitó Justi Dejó sin chance Alza Mendi Otra vez a la carga argentina Está Rugeni enviando el pelotazo Para Canilla Canilla que se mete Sale el portero Pereira Le llega la pelota Atacaba Canilla de nuevo Obcecado con enviar la pelota Al fondo de la red En una jalopada En una de esas vibrantes arremetidas Pero El equipo uruguayo Marca bien Y su arquero está atento Y está bien situado casi siempre 1 a 0 todavía Pelota que pica entre dos El del cabezazo es Justi Pelota que lucha Intensamente un jugador uruguayo Y provoca la falta De Justi Se está preparando El número 21 La Silva La Silva Entra por Rubén Sosa Ajá Eduardo La Silva Sí Se va Sosa La verdad es que es poco Lo que ha hecho El número 11 Francescoli Francescoli Luchando con Ruggeri Ruggeri va a apoyarse En Brown Envía la pelota larga Busca Maradona Bien Qué jugada vía Maravillosa de Maradona Pero atrás lo esperaba El número 15 Perdomo Y le comete falta Tarjeta Y ahora sí Ahora viene el cambio Se retira Rubén Sosa Y va a entrar Da Silva Ese es el Moreno Que vimos entrando O saliendo De las catacumbas Sí Otro de los jugadores Cobres Se llama Rubén Sosa Sí, sigue Sigue por favor Lazarito Sí, efectivamente Es un cambio Que al mismo tiempo A los jugadores Les hace un nuevo aire Para ellos Claro, claro Además de la inyección Que les va a entrar ahora Este muchacho Tiene mucha fuerza Y corre mucho Esto es Hay una tarjeta Lo despiden Con una tarjeta Amarilla Una tarjeta amarilla Normalmente las tarjetas Se muestran al entrar Y Argentina Que no cesa En su presión En su asedio Oh Pelota que se escapa El arquero ¿Dónde está? Atención Va a haber gol Entra a Uruguay Va a disparar Tiró Para Guizas Otra vez le llega la pelota Al uruguayo Centro Hacia atrás No hay quien remate Pero Uruguay vuelve a mostrar los dientes Tapia por la derecha Impulsa la pelota Busca al hombre que se cuela por ahí Porque Funes Cortó el jugador Número 5 Pinto Saldaña Pinto Saldaña Al centro Francescoli juega Con Perdomo Bonita la jugada Desniveló Al hombre que venía a marcarlo Otra vez por la izquierda Atención Francescoli hacia adelante Alzamendi Retorna la pelota Sobre Perdomo Se la quitaron Ahí Paul No ver El sol impide A Bilardo Ver este drama Que viven sus muchachos Sobre el césped Ante un equipo Uruguayo Atlético Rápido Y con muchos recursos En la marca Cobra Atrasante Envía la pelota alta Ahí va un hombre A rematar Un en el choque Gana Argentina Que va saliendo Por la izquierda Pelota de Zurda Justamente para el Checho Batista Impulsa la pelota Viene Maradona Maradona Y despejaba bien El número 5 Pinto Saldaña Al córner Presiona Argentina Presiona insistentemente Argentina Buscando el gol Del empate Y naturalmente Esa presión Es un riesgo Porque el conjunto Uruguayo Está ahí Para tratar de buscar En el contraataque El gol Que le sitúe mejor Se cobró Atención Peinada Saltó un hombre Llegó tarde Ruggeri La pelota lo sorprendió Por la derecha Viene Es Benguechea Lucha ahí Dejó atrás A Canilla Canilla se le pega A los tobillos Lo faulea por detrás Le dio en el calcañar Se duele el hombre Va a haber tarjeta Posiblemente para Canilla Es el autor de la falta Es posible que también Haya exageración Aquí pueden darse Otro respiro Los jugadores uruguayos Que han llegado Aquí a la Copa América Como invitados de honor A una fiesta Que ya ha comenzado Vean la repetición Vean la repetición Refrescante La pausa la va a agradecer El equipo uruguayo La pausa refrescante Para los que no intervienen En esto Pero estos que están ahí También se están cansando Porque esto agota Epa, hubo golpes Ahí dieron un regalo A Giusti Entre comillas Regalo Esto es una escenografía Para una obra De la comedia Del arte italiana Con brusquedades Con mucho gesto Son nervios Que afloran Ahí está Ruggeri Encarado contra Sante Está buscándolo Está buscándolo Son gallitos de pelea Los que vemos ahí La camilla Hace el resto Para la cámara Y se llevan al jugador Que debe ser Matosas O puede ser Benguechea Matosas creo De todas maneras Uruguay Trasante Trasante está ordenando ahí Es el número 4 Y se va a cobrar La falta a favor Domínguez A favor de Uruguay Ahí tenemos a Funes El árbitro Ahora gesticula Más de la cuenta No puede perder Los papeles El señor Jacome En un encuentro En donde ha debido sacar Por lo menos Dos tarjetas En la primera parte Para cortar por Rosano Sí Otra vez Alzamendi Tres argentinos Dispara desde lejos Le llega la pelota a Isla Ahora se recupera Matosas Que va a salir Se coloca en la banda Todavía no puede entrar Alzamendi regresando Ataca Argentina Con Funes Por la derecha Tiene al zurdo Tapias Lo habilitó Tapias va buscando el centro Va a conectar Lo hace bien Toca en corto Sobre Yusti Que se la devuelve Va otra vez Tapias A encarar el área uruguaya Va a levantar la pelota Va a buscar Atención La domina Maradona Perdió Se quedó sin efecto Saca la pelota Atrasante Como pudo con la izquierda Dejó en blanco Maradona Se fue Y parece que fuera a llorar Parece que fuera Por rompir en llanto Ahí está la habilitación Miren ustedes La dominó La pelota Le dio en la espinilla Le rebotó demasiado larga Y le dio oportunidad Al faro con la intención Con la intención Para la bola Rebató en la pierna Rebató en la pierna Al faro va a entrar Por Ahí se está preparando El veterano Número uno Del equipo argentino Cuchufo se va Ni siquiera lo dejan Sacar de banda Ahí está entrando El jugador al faro De pelo color Caoba Rojizo Mucha tensión Saca Tapias Maradona Que domina Maradona Que cambia de costado Impulsa la pelota Busca Funes Alarga la bota Funes Pero Nelson Gutiérrez Lo tenía muy cerca Lo estaba marcando Al centímetro Y Funes Sintió la respiración De Nelson En la nuca Va sacando el portero Mucha tensión Pelota alta Va dominando con pierna Bien El jugador Brown Interviene ahí Al Zamendi Se queda sin chance Balón que sale rebotado Por la izquierda Argentina sigue el ataque Desmelenado Argentina Pero todavía sin visión de gol Está despejando Bien Gutiérrez Complementa la acción Benguechea Lucha ahí intensamente Gana Argentina Por la izquierda Atención Va a venir el centro Desde la izquierda Se proyecta Sale el arquero Tiene el remate abajo De Maradona Y Balón sale Provocó un tiro de corner Un tiro de esquina Él va a sacarlo otra vez La acción Vean el centro De Alfaro Desde la izquierda Viene la pelota bombeada Ahí va a salir Maradona A cabecear hacia abajo Y No va a encontrar Él se hizo el vivo Para buscar el corner Él se hizo el vivo Pero fue el mismo El que remató Bien la marca Ya para atrás A ver si el árbitro Caía en la mentira Impecable la marca Uruguaya Gutiérrez Es un regalo De Uruguay A sus hinchas Que hace ya Algunos años Desde el 83 Que no reciben Una alegría De esta naturaleza Pero Argentina Todavía con las espadas En alto Mucha atención Lucha Perdomo Balón que sale Para Justi Rebotado Justi al centro Está Ruggeri Por la izquierda Corre Pica un hombre Atención Alfaro lo habilita Al hombre que se colaba Por la izquierda Es Solartico Chea El Vasco centra Quien va a rematar Toma la pelota Tapias Habilita al centro Ruggeri Lo logra rematar Sale trasante Desde la mitad Impulsa la pelota Para el contragolpe Se va un hombre A buscarla Va a Brown A cruzarse Llega tarde Oves Muechea Y el balón Sale por la raya Saque para Uruguay Otro respiro más En un partido Candente Jugado a todo tren Va a sacar de banda Uruguay Van lentamente Los hombres Quemando tiempo Andrés Que ubicación Tienen los uruguayos Para contraatacar Siempre hay uno Bien colocado Para contraatacar Hay corta Argentina Con Olartico Chea Balón impulsado Largo Creo que van a repetirlo Repitaron algo Todo repetición Bilardo no se cansa De lanzar gritos A sus muchachos Indicaciones ¿Cuánto llevamos compañero? Vamos a ver cuánto Ahí tenemos Carlito Mira 34 a 45 Quedan 10 minutos De huevos legales Legales Eso porque Hubo como ilegales Como 5 o 6 Isla saca Por el otro lado Donde ya está colocado Yusti Para iniciar el ataque Vertiginoso Por ese costado Viene apoyándolo Tapias Como siempre Que es el hombre Que bascula Entre la defensa Y el ataque Apoyando el Checho Ahora El Checho busca Habilitación por la izquierda Se devuelve Se lo piensa mejor Juega con Yusti Yusti se la devuelve Pelota a Brown Que interviene también En la jugada Ahora se va el Checho Yusti va a conectar con él También el número 7 Va recibiendo Funes Funes cambia de perfil Busca el área Levanta la pelota Ruggeri para La para con el pecho La para con el pecho Atención No encuentra La posibilidad De centrar Va sacando la pelota El equipo uruguayo Por la derecha Con Francescoli Bonita finta Foul sobre Francescoli Foul sobre Francescoli Va a entrar A salir El número 16 Y va a entrar El 6 Que es Peña Peña De Uruguay Y se va Patito se perdió Está jugando Sí Y se va El 6 Que es Peña Es un medio campista Peña Peña Entra el hombre Y creo que Alfaro Va a cobrar Toma un impulso bastante No se retira Vamos a ver Eso a favor de Uruguay Lógicamente el cambio Nos sacó un poco Del ritmo del partido Ahora sí Cobra Uruguay Pelota alta Por la derecha Atención Francescoli que domina Lo está encimando El jugador Olarty Cochea El Vasco aprieta la marca Sigue Francescoli Va a forzar un córner Lo forzó No No Regresa Francescoli De todas maneras Se trata de meter la pelota En la congeladora Y Colocar el termostato En la temperatura mínima Para que Se enfríe Argentina Para que pierda el ritmo Para que pierda el calor Para que Vuelvan los cabellos A formar un moño Porque está desatada La furia argentina Una pelota Un pelotazo largo Sobre el hombre Que subía Ruggeri Ahí falta Mucha atención Ahí va a encimar El nuevo El recién ingresado El jugador Peña Va a buscar a Ruggeri Seguramente lo traen Para que tape Al hombre alto Atención Tapia que tira Y el balón Encima de la portería Del arquero Pereira Queda duro Tapia Tapia pero solamente Con la zurda Sí Duro pero mal Ahí tenemos otra vez La repetición El tiro durísimo Un trallazo Una metralla Fortísima San bombazo Con pierna izquierda Una bombarda De Tapia Encima Del arquero Pereira Se toma todo su tiempo Nelson Gutiérrez Un señor del área Saca con pierna derecha Balón aéreo Buena peinada Del jugador uruguayo Que va a buscar Al número 21 Da Silva Pero parece que Él tocó con la mano Y bravo Efectivamente De manera que Golpe franco Nosotros también Nos estamos dando Un respiro En un partido Agobiante Por la Continuidad De las acciones Ofensivas Del equipo argentino Sobre el portal Tapia de nuevo Balón Se confiaron Pelota hacia atrás Brown reinicia Otra vez La tela de araña Vuelve otra vez A comenzar El ovillo Se va desplegando Viene el Checho Entrega equivocada Se anticipaba Domínguez Se defiende bien Perdomo levanta la pelota Atención Va a buscar la Maradona La espera La cabecea hacia atrás Apoya bien Brown Brown reinicia Otra vez Esta tela De Berenice Tira la pelota Por la izquierda El que llegaba Tarde era Alfaro Y el saque Corresponde a Domínguez Otra vez Penélope Tejiendo la malla Y Uruguay Defendiéndose Con todo Cortando Una y otra vez Los hilos De esa malla Que teje Argentina Incansable Como una labor De Sísifo Que hasta el momento No ha logrado Los frutos esperados Pelota al centro Saltan dos hombres Maradona La para con el pecho Vamos a ver si la magia Rompe el encanto Ahí está despejándose arriba Hacia el cielo raso La pelota Gutiérrez Maradona quedó fuera de foco Va a llorar el pibe Está llorando todo el partido Brown Otra vez Argentina Otra vez La roca de Sísifo Está atacando Otra vez El zurdo Tapias Tapias va a levantar la pelota Va a meter un pelotazo al centro Va recibiendo el Checho El Checho Envía el balón Atención Maradona que la domina Y va a habilitar Se anticipaba bien Trazante Complementa la acción Alza Mendy El balón ha desbordado La raya Ahora el dominio Del campo de Argentina En este momento Es abrumador Es abrumador Ahora Falta dominar el juego Tapias Peinada bonita Atención Funes Funes Vamos a ver Que pita señor Jacome Funes fue empujado Ligeramente Y él se tiró Y él también aprovechó Para lanzarse Está obstruyendo Está acosando Como una avispa En un jardín Veraniego Al arquero El jugador Alfaro Duelo sobre el canal De la mancha Balón rebotado El Checho la gana Tira atrás Tapias el zurdo Impulsa la pelota Otra vez El ataque argentino Atención Se la lleva Funes Domina bien Pierna derecha La habilitación La va a recoger Atención Maradona Entró Colpicando Foul Y ahí puede estar Vamos a ver Se disculpa Atrasante Número 4 Va a llorar Maradona Que fue el hombre Que colocó El freno de emergencia Va a llorar 40 minutos 1-1 Uruguay 0-1 Argentina A ver quien decide El domingo Ante Chile Hasta el momento Uruguay Andrés El árbitro no ha pitado Falta No No Y guarán Y guarán de Colombia Es el líder De los anotadores Bonita El rechace Del barbudo Batista Con la izquierda A Marti Cochea También Funes Oh Gutiérrez Por todos los sectores De la cancha Que sigue la acción Dice el árbitro Ok De todas maneras Corresponde A Uruguay A Uruguay Pero igual Ha podido también Pitarle ahí De la ventaja De todas maneras Bilardo Está viendo La agonía Está viendo Un semicadáver Y guarán De Colombia 4 Maradona De Chile 3 De Argentina 3 Y los dos chilenos Letelier Y Basay Le siguen Con idéntico Saldo de goles Falta la mortaja Para este equipo Argentino Que no Tira la toalla Que todavía Insiste Con el último Aliento Que le queda Ante un equipo Uruguayo Rápido Y potente En la marca Que no Da ventajas De ninguna clase Y que ahora Trata de congelar En el medio del campo Llevando la pelota Que bonito Da Silva Bonita Y este es Peña Peña impulsa la pelota Al hombre que se escapaba Por la derecha Llegó tarde Alza Mendi Como siempre Que es Ese rápido Espadachín Que coloca Sus estocadas En los flancos Argentinos Brown Batistas Tapia Tapia Ahora Se busca el área Atención Saltan dos hombres En el centro Está Pinto Otra vez Peña Peña impulsa La pelota afuera La va a buscar Otra vez Argentina La domina Tapia Se es zurdo Levanta la frente Otra vez la devuelve Otro Rechaza Este trazante Y el balón Ganó el tiempo compañero Esto está que aprieta Esto está que aprieta 42 3 minutos Maradona se va al área Alfaro a cobrar Pereira está Ordenando Se cobró rápidamente Para ver gol Lo salió Pereira El remate de Ruggeri Ganó el partido Pereira hermano Vean la repetición Como ha ganado Este muchacho El partido Que preciosidad Remate impresionante De Funes Y que atrapada Pero hay Tiro de esquina Hay tiro de esquina Alfaro a cobrar Pues Funes El autor del remate de cabeza Ruggeri otra vez está ahí Mucha atención Va a tomar impulso Alfaro Mira hacia la pelota Una Guasacaca Sí Había una verdadera guasacaca En el centro del área Todo el mundo ahí Está todo el mundo ahí Ahí de todo Alfaro Al primer palo Quita bien a medias Otra vez se repone Domínguez Impulsa la pelota Larga Va a buscar la Tapias La domina Va a centrar Atención Se interpone un jugador uruguayo Vuelve otra vez la pelota De Oh Se va Se va Alzamendi Se va Alzamendi Se va Autopase Va regresando el Checho Salvó el Checho La entrada de Alzamendi Es una bala Alzamendi Esta vez fue Canilla Otra vez Otra vez Otra vez se va Este es Francescoli Francescoli domina de izquierda Atención Se quedó sin conexión Con Alzamendi Se quedó Francescoli sin conexión Le quitaron la pelota Otra vez Canilla Siete Ruggeri 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 a Funes Funes saca de banda Atención Está divinando este Si es el Checho Batista Lucha fuertemente Le hacen faul Le hacen faul Faltan minuto y medio Dos minutos tal vez Qué manera de jugar de Uruguay No se ha desordenado En ningún momento Lázaro Falta una vida Una vida falta Se cobra rápidamente Maradona desde atrás Lentamente Va organizándose Mete la pierna Peña Mete el freno de emergencia El Checho se queda con la pelota Entramos al último minuto El jugador uruguayo Matosa Matosa Va a buscar a Alzamendi Alzamendi la toca Por la derecha El hombre que domina Por ese costado Viene avanzando Es Domínguez Domínguez otra vez El número 14 Se le envía Alzamendi Hace una finta Frente a Ayusti Otra vez impulsa A aceptar la pelota Viene Matosa Viene Domínguez Domínguez domina Otra vez Matosa Matosa va a buscar Los Funes Miro levanta Una Una cegadora Con una guadaña Levantó a Matosa No le hizo daño De ninguna clase Por eso el árbitro 44 minutos y medio Por eso el árbitro No castiga todavía La infracción Vamos a ver Un tiro Que los uruguayos Se demoran en cobrar Sobre el arco de Islas Aquí puede estar El final del encuentro Domínguez Va a cobrar lentamente El señor Jacomir El reloj Cobró Matosa Matosa se recibió de nuevo Atención Enfrenta a la marca Tira la pelota Al hombre que surgía La pelota al centro Del área Yusti saca cómodamente La pelota de la bombonera Mucha atención Otra vez ataca Argentina Con los últimos restos De energía que le quedan Funes Se la quitó Se la robó Peña Se va Peña Hizo un túnel Otra vez devuelve la pelota Argentina Otra vez rearmándose Una y otra vez No hay cese el fuego No hay de ninguna manera Respiro 45 minutos Estamos ya sobre el tiempo Atención Domínguez Al faro Al faro busca el área La tira Proyecta un globo sonda Va controlando bien la pelota El número 14 Domínguez Y se apoya en su arquero Pereira Uruguay Chile Hasta los momentos Ahora esto va a durar Hasta que lo decida el árbitro Es el único que va a decidir Cuando termina Uruguay con un pie En la final Frente a Chile Otra vez Islas Como el mejor delantero En este momento Una chilena Vamos a ver quién remata Quién va a buscar esa penetración Otra vez la pelota al área La saca media Desde atrás Atención Ruggeri Habilita al faro Maradona Al faro Tirado por encima del portal Y un cabezazo Que lleva la pelota al córner Cunes fue el último en tocarla Antes del uruguayo Y viene Atención Maradona No Se da prisa Toca rápidamente Corto No hay penal No hay penal Sale jugando Uruguay Sale jugando por la derecha El que está tendido Se canilla Viene avanzando El jugador Francescoli Viene Mirando hacia ambos costados Y la pelota la lleva Justi Saca Ahora Argentina Cobra Brown Brown Batista Batista que se va Le sale el paso El número 21 El jugador Da Silva Lleva la pelota Tapias Atención Al faro que insiste Se quedó Se quedó El jugador Funes en el suelo En la media luna Y eso le restó Los dos metros que necesitaba Para llegar A esa pelota 46-39 Casi dos minutos De juego extra Alza Mendy Domina con Francescoli Alza Mendy de nuevo Taconazo Bonito Francescoli Cerca tiene el número 21 Da Silva Pelota hacia atrás Domínguez Domínguez Va a pitar el señor Jacome La mortaja está echada Sobre este semicalavero En caso de culpina el juego así Noqueado el campeón del mundo La final sin Argentina Y sin Brasil Increíble Noqueado el campeón del mundo Me parece Vamos a ver Todavía se lucha Todavía se lucha En las postrimerías Del juego Insiste El Checho Atención Vamos a ver Un gol aquí Estallaría el estadio Se convertiría en un manicomio Pero ahí va el ataque Otra vez Uruguayo Más que marcar Lo que intenta Es llevarse la pelota A terreno destapado A conservarla A con el mira Se acabó Se acabó Uruguay en la final Con Chile Vencido el campeón del mundo Frente a Uruguay 1 por 0 Vamos a ir los comerciales Mis amigos Y ya regresamos enseguida Bueno queridos amigos Ha sido un triunfo extraordinario Del equipo uruguayo Ahí estaban En la otra orilla Del río de la plata Esperando los acontecimientos Haciendo caso omiso De las alabanzas A los demás Y ahí se Agrandan Como siempre Con la tradición histórica De un equipo Que nunca es vencido Y que hoy Vuelvo a demostrarlo Ante una Argentina Que jugó con todo Que luchó con todo Pero no pudo Contra estos bravos Campeones Y ahora Naturalmente La final Que nadie esperaba Chile contra Uruguay Demostrando Dignificando Y justificando Su trayectoria Durante este Copa América En donde Indudablemente Los equipos Han venido dando Alternativas Y sorpresas Hasta el punto De que han ganado Los mejores Y no se puede poner En duda Exacto El mérito de unos Y de otros Lázaro Consignemos esto Se rompió el maleficio Hacía 50 años Que Uruguay no ganaba En tierra argentina Y hoy Y ganó jugando bien Ganó jugando muy bien Uruguay Hoy se rompió 50 años De dinastía argentina Vean El gol El extraordinario gol Que vale para establecer Un triunfo Que coloca a los uruguayos En la final Uruguay sigue siendo grande Lo fue Y lo sigue siendo Es una estirpe de campeones Una raza histórica Y ahí lo tienen Como alzamendi Va a la tribuna A gritarle la grandeza De su esfuerzo Y ahí vienen Sus compañeros Meclados entre el folgor Y la alegría De un éxito Extraordinario Y hay que repetir el gol Una y mil veces Porque fueron Grandes ganadores Y el El triunfo Hay que otorgárselo A quien se lo merece Ahí nomás Campeones Ustedes Pueden irse Porque ya hicieron Lo que tenían que hacer Cuando el enemigo De turno